En el departamento del Beni, lamentamos prácticamente de algunas autoridades como algunos diputados, personas afines a la gobernación, incluso me atrevo a decir el mismo gobernador, que han estado manejando este tema del puente como bandera política, como bandera de campaña, diría yo, y muchas autoridades, considero por la falta de gestión, buscaron generar conflictos, buscaron realizar ese tipo de movilizaciones, abocándose y acercándose y haciendo alianzas con el Comité Cívico. Entonces, mire, la comisión que bajó en su momento a la cabeza del ministro de Obras Públicas, estuvo el anterior lunes, donde lastimosamente, después de haber dado toda la información correspondiente, se les explicó a ellos de manera técnica, secuestraron a nuestras autoridades. Mi persona incluso estuvo en medio de aquello, estuvimos acompañando ahí al ministro, pero vimos las actitudes negativas de estos señores que solamente tenían la línea de conflictuar, la línea de buscar y generar conflictos. Por lo tanto, el ministro ha sido claro en estos últimos días, de que el puente es una realidad. Como siempre he manifestado, el puente nunca se ha puesto en riesgo, más al contrario, ha sido nuestro hermano presidente Lucho el que ha reactivado el tema del puente, y gracias a la amistad que hay buena entre Lucho y Lula da Silva, es que también el país de Brasil ha garantizado prácticamente, hay ese compromiso de Brasil a la cabeza del presidente Lula, de que el puente se lleve a cabo. Pero es así de que nuestro hermano ministro sale y manifiesta a la prensa de que la licitación se llevará de aquí a 30 días. En esta semana el ministro va a bajar a la ciudad de Guayana Merín, es decir, al Beni, para socializar este tema. Incluso ellos han rubricado un acta en el que hay el compromiso de bajar incluso y socializar el tema del puente. Ya hay una fecha, ya hay un cronograma, y por lo tanto, más bien nos deberíamos sentir felices y contentos nosotros los venianos de que, gracias a las gestiones que se han venido haciendo a la cabeza de nuestro hermano presidente y el Ministerio de Vaz Pública, el Viceministerio de Cancillería, el Ministerio de Cancillería también, es que ahora ese puente es una realidad para nuestros hermanos venianos. Por lo tanto, escuchaba ahí al Comité Cívico en la ciudad de Guayana Merín que lastimosamente convocaban a una movilización de buscar paro, buscar bloqueo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no viene al caso el realizar ese tipo de movilizaciones porque el puente ya es un tema solucionado, es un tema que ya prácticamente se ha dado y por lo tanto ese es el compromiso de nuestro gobierno.